Bienvenidos a un nuevo video más del canal Visita el Chapín 502, nos encontramos elaborando unas pequeñas sorpresas para motivar el día 31 de diciembre a los niños para que puedan tener una pequeña actividad para despedir el año 2020. Desde ya que por problemas de la pandemia no se puede elaborar una gran fiesta sino con mucho cariño, nosotros los del canal Visita el Chapín 512 elaboramos una pequeña actividad para los niños, desde ya que va con mucho cariño para ellos, para que ellos estén motivados y puedan despedir el año 2020 con mucho cariño y entrar el año 2021 con ellos. ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.